Esta semana en Causa y Efecto. El accidentado camino para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, la resistencia de algunos políticos para rendir cuentas y los resultados de la gira de trabajo de la Conago por China, abriendo nuevos vínculos para la inversión y el turismo, son los temas que analizan, debaten y opinan los periodistas Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez y Guillermo Correa en Causa y Efecto, martes 18 horas, jueves 21 a 30 horas. El Canal de Morelos